Advertencia, el siguiente video puede contener escenas gráficas, violencia o desnudos. Se recomienda discreción del espectador. Si es primera vez que ves mis videos, te invito a suscribirte y que apoyes con un like. Subo contenido todas las semanas. Terror bajo la tierra 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!